Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a su canal. Gracias por suscribirse. Yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana. El Intran, junto al Ministerio de Interior y Policía, han anunciado que prohibirán la circulación de motocicletas con dos personas a partir de las 11 de la noche y hasta las 5.30 de la mañana del día siguiente. Esto con la finalidad de reducir la delincuencia, o sea, los atracos y el sicariato. Esta medida que está por implementar el Intran y el Ministerio de Interior y Policía ha generado opiniones a favor y en contra. Hay quienes apoyan esta medida y hay otros que la consideran absurda por entender que el sicariato y los atracos se dan a cualquier hora del día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Habría que ver si el Intran y el Ministerio de Interior y Policía tienen las estadísticas a manos de a qué hora se producen más sicariatos y atracos en República Dominicana. Si durante el día o durante la noche. Por ejemplo, sabemos que el interés es reducir la inseguridad ciudadana. Pero hay que pensar en que si a una persona humilde, que su único medio de transporte es un motor para moverse, se le presenta una emergencia después de las 11 de la noche o en horas de la madrugada y necesita llevar, por ejemplo, a un familiar enfermo a un centro médico y con lo único que cuenta es con un motor y ya a esa hora no hay transporte público y quizás no tiene dinero para pagar un taxi. ¿Cómo se haría en esa situación? Entonces, hay que ver qué solución, qué salida le buscaría el Intran y el Ministerio de Interior y Policía a casos especiales y puntuales como esos. También hay personas, quizás no tantas, pero las hay, que llegan a sus casas de trabajar después de las 11 de la noche y muchas veces van con un compañero al que le dan una bola. Y en esos casos, ¿qué haría el Intran y el Ministerio de Interior y Policía? También hay motoconchos que se buscan su sustento trabajando en horas de la noche y de la madrugada, transportando a personas que salen de centros de diversiones y otros lugares. ¿Qué pasará con esas personas? También está la delincuencia en cuatro gomas. Esos bandidos que andan delinquiendo en jipetas y carros y que también andan ejecutando sicariatos en vehículos de cuatro gomas. O sea, que la delincuencia no solo se limita a los motores. Claro que sí. Muchas veces se dan actos delincuenciales sobre dos gomas. Quizás son hasta los más frecuentes, pero suceden estos exclusivamente en horas de la noche o se dan más durante el día. ¿Qué medida buscará el gobierno para enfrentar esa delincuencia que arropa la ciudadanía durante el día? También andan atracadores uno solo en un motor que no necesariamente utilizan a un componente que les acompañe en una motocicleta para ejecutar un acto delictivo. Esta medida todavía no se ha dicho específicamente a partir de qué fecha se pondrá en vigencia, pero sí ya está generando opiniones a favor y en contra. Sería bueno que el gobierno analizara bien esto porque sabemos que la vida es un intercambio de problemas. Afectamos un sector para solucionar un problema mayor, pero a veces el impacto que se le hace a ese sector es mayor que el mismo problema que se va a solucionar. Y de ahí decimos que a veces la cura resulta peor que la enfermedad. Gracias a ustedes por haber llegado hasta aquí, por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana. Hasta la próxima.